La verdad que este es un nuevo concepto para todos ustedes, queremos decirle que todos somos músicos profesionales y queremos brindar un espectáculo maravilloso esta tarde. Rompiendo los esquemas de las presentaciones ante el público, músico profesional se disfraza con pintura y traje de payaso para darle vida a la orquesta La Carcajada y llevar su música a chicos y grandes. Los representantes de la orquesta Emerson y José Portillo han iniciado gira por los diferentes medios de comunicación de El Salvador y promover su primer CD denominado La Carcajada, la banda del circo, donde incluyen 10 canciones entre infantiles, originales y cover. La pandemia no nos ha detenido y de hecho pues ya tenemos nuestra primera producción que contiene 10 canciones, van 4 canciones cover, 2 canciones originales y 4 canciones infantiles, esa es nuestra primera producción que se llama la titulada La Banda de Circo, así se llama el disco. La Carcajada nace bajo un concepto familiar, con temas para los diferentes gustos, clásicos infantiles, cumbias, salsa, merengue y otros. Y para ustedes, La Carcajada. Recientemente, la orquesta utilizó como escenario las afueras del Hospital El Salvador e interpretar la parodia La Vacunación, uno de sus videos, además de utilizar la Plaza Salvador del Mundo y Gerardo Barrios para grabar los covers de La Pipiripao y La Gallina Turuleca. La verdad es que el proyecto está muy bonito y a la gente le gusta, creemos de que nosotros vamos a tener, bueno, al menor tiempo posible, vamos a estar en uno de los primeros lugares como trabajando a nivel de orquestas en el país. Considero que mi trabajo va a ser conseguir trabajo, que valga la redundancia. Aquí fue mi papá, el encargado de que la orquesta rinda al máximo y seguimos grabando temas para nuestro segundo disco, haciendo videos chuscos, divertidos y siempre grabando temas que puedan ser comentados y del agrado de las personas que lo vean. Esta orquesta, en noviembre del 2020, realizó su lanzamiento oficial como banda musical de payasos desde el Parque Cuscatlán. Desde entonces, y guardando todas las medidas de bioseguridad, ha logrado amenizar algunas fiestas familiares, desde infantiles, juveniles y bodas, que le han permitido ir ganando terreno a nivel nacional. Para Así es mi gente, en El Salvador, Baltasar Ventura. ¡Gracias!